Vale gente, tenemos aquí algo interesante Un juego que se llama Fruits of a Feather ¿Vale? O sea Frutos De una pluma, o algo más o menos El juego es muy, la premisa es muy simple Somos un ave Podemos volar y recoger frutos Creo que esto es lo único que sé En el juego, y es un juego relajante O sea, se describe así mismo Como un juego relajante, es gratis, lo dejaré en la descripción El enlace para que puedas jugar Es un juego que se juega mejor con Pad, yo no tengo pad, así que lo jugaré Con el teclado Y me estaba diciendo Las teclas, ¿no? Pero me lo he saltado, a lo mejor vuelvo a empezar incluso No, porque entonces eso me quita el juego Eso me molesta Vamos a descubrir por nosotros mismos, vale El ratón Nos mueve el pájaro, también podemos usar El WASD Para movernos El juego tiene una musiquita Yo se la he bajado para que no sea muy molesto Estoy subiendo Shift para speed up Vale, eso es bastante obvio Podemos Es que estoy subiendo Vale, 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 nada Ah, que le estoy dando control Vale, nada, nada Con shift Aceleramos ¿Y qué más? ¿Con space? ¿Qué hacíamos? ¿Qué? ¡Uh! 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 ¡Joder! ¡Qué sensación de velocidad! He cogido una puta fruta ¿O no? Vale El abredecía del ratón no hace nada Click izquierdo no hace nada Y click derecho tampoco me parece Para coger las frutas estas Necesito comprobar Cómo se hace Creo que quizás solo pasando Encima de ellas Ya las recogemos Los gráficos son súper simplistas Así que Lo podréis disfrutar la mayoría Vale, creo que no ¿Me puedo matar? Parece que no, ¿no? Vale, entonces Es un juego simplemente de De puro relax, ¿no? Me mola que puedas atravesar Los arbustos Y sea así, en plan Vale, sí que se pueden coger Las frutas estas Sí que se pueden coger Básicamente es un juego De coger frutas No sé si se va Esto a Añadir elementos A la gameplay O simplemente es eso Y ya está Pero incluso siendo solo eso Me parece Suficiente Es un juego relajante Un juego Sin pretensión Simplemente Coges un pájaro Y ala Ya tenemos 12 192 O sea 192, ¿eh? No son pocos O pocas Las frutas Y nada Lo vi por ahí Y Cualquier juego que sea De simulador De De encarnar un animal Pues me llama la atención Y además son gratis Estos juegos indie Esta fruta no la he cogido ¿Por qué no? Creo que está más cerca Ok Quizá hay algunas frutas Que cuentan Por más de uno A ver que no me estoy aquí Interándome mucho Vamos a girar Nuevamente esto En mando Es mucho mejor, ¿eh? Vale, ¿esto qué cojones es? Vale, nada No es nada Imagino Pero por ahí Hay unas frutas Así que antes de volver A la isla Esta Déjame coger las frutas Estas si es que puedo Es que soy capaz Aquí tenemos una ¡Coño! ¡Cógela! ¿Sabes que me recuerda esto? A Zelda Wind Waker Cuando tú controlas Una gaviota Esto me recuerda Además que los gráficos Son un poco así, ¿no? Vale, a ver ahora Ahora tendría que cogerlas Sin problemas, ¿verdad? ¡Joder! ¡Venga ya, hombre! Es que no quiero Estrellarme con el Es que, ¿veis? O sea Vale, vale ¡Joder! ¿En serio? Es muy triste En fin Pues sí me recuerda esto Porque precisamente En ese modo La gaviota está Para coger objetos Que normalmente con Link No puedes Porque se pone a volar Y Vamos a ver Si esta vez lo consigo A ver Quizás sí que hay que darle A Click Vale, ahora sí Vale Otra vez Y estas contaban Como dos Me parece, ¿no? Porque tengo cuatro ahora Y antes tenía Solo dos ¿Seis? Cinco Vale, nada, nada, nada Ahora han sido Imaginaciones mías Vale, vamos a volver A la isla, ¿vale? Y a explorar un poquito No sé cuán grande Es esta isla Parece que lo suficiente Bueno, para que nos dé Un rato relajante Y bueno Algunos me han recomendado El juego de Raft Yo pensaba que Que era un early access Estos de Que se tienen que comprar Pero no es gratis Así que Lo subiré Algún día Quizá la semana que viene Ya veremos Pero sí Ya lo tengo descargado Así que Me tengo que Encontrar el hueco Y jugarlo Y que A ver Y a ver Que tal Porque está siendo Bastante jugado Y popular Entre Algunos youtubers No sé Soy el último En todo Pero Pues sí Sé que este juego Se encantará Los que os gustan Los juegos así De pasar el rato Sin pretensiones Simplemente coleccionando Frutas Siendo un ave Volar Siempre es algo Que gusta Se hace noche También Hay ciclo día-noche Eso es interesante Tenemos aquí Incluso Un pequeño río Vale Los frutos Son gigantescos En realidad Porque fíjate Son gigantescos Mejor Porque es que Si no Las colisiones Serían Difíciles No podríamos Cogerlos A ver Mierda Este Este me lo Me lo he saltado Este ya no Es un juego bonito Me gustan los juegos bonitos No sé Shelter Por ejemplo Aunque Shelter Es algo más Que un juego bonito De hecho Shelter La primera impresión Es Oh Que juego más bonito Luego empiezan A matarte crías Y es como Que juego más cruel Y duro Y hardcore Tampoco es tanto Pero Comparado con eso Que ni siquiera puedes morir Ni siquiera hay Preocupación Alguna Eso es lo juego Sin preocupación Shelter No Meadow Sin embargo Si Meadow Creo que tampoco puedes morir Simplemente estás por ahí Happy friend Y ya está Cuando termine De jugar a Shelter 2 Y vuelva con Meadow A lo mejor hasta hago Directos de Meadow Puede ser Interesante Hacer directos Algún Algún directo De Meadow Y así alguna persona Que tenga el juego Puede Unirse Y tal No sé Es como un Diael pacifista Están los juegos Que me quitan Sanidad mental En plan Diael Y los juegos De supervivencia Y tal Están los juegos Que me recuperan Salud mental Es lo que quería decir Como estos Estos juegos Son terapéuticos Y los otros son Antiterapéuticos ¿No? Tienes que encontrar El equilibrio Entre unos Y los otros Hay gente Que es muy resiliente Muy resistente A A los juegos Antiterapéuticos Que son la gente Que Les suele gustar Los juegos Muy competitivos Tienen una Gran resistencia Psicológica Y No les Afecta tanto Pero a mi si Porque soy bastante Frágil mentalmente Y Y me desgastan ¿No? Por mucho que me guste Diael Y los juegos De supervivencia No puedo Viciarme demasiado Porque Termino Termino Desgastado ¿No? De estos juegos Y los disfruto mucho Es por eso que No me quiero desgastar De ellos Pero claro Está claro que A cuanto más riesgo Mayor la recompensa Y estos juegos De De Pasar el rato Realmente no tienen ningún riesgo La recompensa es baja Sin embargo Es inmediata O sea Para sentirte bien Es también O sea Es un juego En el que Vienes a A sentirte bien Tenemos 25 Yo quería explorar ¿No? Ya hemos dicho Pero realmente No sé si estoy Explorando demasiado Vamos a Acelerar Con shift A ver si puedo Volar más de prisa A toda pastilla Ahí Modo jet Creo que somos Una especie De halcón ¿Verdad? Un halcón Un águila Algo así Como ves Hay incluso Frutos Por las montañas Y todo eso Vamos a ver si podemos Subir a la cima De esta montaña Imagino que está nevada De hecho sí Está nevada Como veis Hay blanco Eso es que está nevado Por cierto Estoy grabando ¿No? Como no estoy grabando Me tiro un tiro Vale Esto es que estoy grabando Vale Es que Mejor asegurarse Que Que luego lamentar Uuuu Está nevando Vale Vale Ya sabía yo que Si haces un juego así Tendrías a meter Easter Exit Y mierdas así Para darle un poco Más de magia Así que está Está muy bien Muy recomendable Este juego Solo por lo que Ya he visto Ya está Ya es recomendable Desde ahí Vemos el faro Todo Mira, mira Desde aquí Vemos la isla entera Habrá ¿Habrá algún sitio Al que no hemos ido? Bueno Tampoco es tan grande La isla En realidad A ver si hay algo Por aquí En el otro extremo No, esto ya termina Por aquí Me parece Ue Fijaos Fijaos Dios Dios Vamos follados Vamos folladísimos Hay también frutos Colgando de los árboles Están por todas partes Básicamente Es eso Para afinar tu puntería Y El control Y Eso está bien Es un juego Que va bien Para practicar Ese tipo De habilidades A ver si le damos A este fruto Bien Hay 192 Podéis Considerar Que Ganar este juego Uh Uh ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? ¿Un portal? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Eh Muévete ¿Qué es esto? Cambias la música Cambias la música Que chulo, eh Oh Unas ruinas O algo así, ¿no? Pues Ya me diréis ¿Conoceréis este juego? Lo descubrí hace Hace poco Y dije Tengo que subir esto Porque Es súper fácil Sé que A gente que le gustará Y yo lo disfrutaré Jugándolo Así que Un ratito aquí Jugando Mientras hablo De algunas cositas Está bien Esta música Ahora me ha recordado Un poco A las bandas sonoras De Shelter Esas guitarras Ahí Vale Aquí tenemos El El faro Cuando bajamos Es cuando le damos Ahí la velocidad Eh Como mola Como mola Como mola Uy Los estrellamos Pero da igual Somos inmortales Somos inmortales Te tengo Ah Ahí está 27 Obviamente No voy a pillar los dos Simplemente De hecho ahora Voy a dejarlo Pero eso Eh ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios ¿Qué opináis de este juego? Y Obviamente Jugadlo Jugadlo Descargaroslo Si tenéis En PC Creo que está para Los distintos sistemas operativos Es gratis Es gratis Para descargar Es esa plataforma Que últimamente Estoy viendo bastante Que es como Ichi IO O algo así Que es como para juegos Indies ¿No? Y tú puedes Tienes la opción De donar Pero tienes la opción De descargarte Lo gratis Así que Eso Bueno voy a dejarlo aquí Eh No hay nada más Creo Estas son las opciones Vamos a ponerlo En Ultra Que no lo he puesto Por si acaso A ver si se ve Un poco diferente Quizá alguna sombra O algún efecto Pero por lo demás Se ve igual Es un juego Muy poligonal Realmente Pero estilo artístico Es 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 guay O sea a mi me gustan Los juegos que lucen así No exigen mucho rendimiento Suelen influidos En la mayoría de PCs Y Y no sé A mi es que Esa obsesión por el realismo Super detallista Me gusta hasta Con juegos muy realistas Y con muchos gráficos Y tal Pero cosas así También tienen su Su reconocimiento Yo aprecio este estilo Es disfrutable Ese tipo de Es el shading esto No sé si se puede considerar El shading Pero mola Mola Bueno chicos Dejad un like Si os ha molado Traeré el juego de Raft Como os he dicho Pronto Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Venga que tengas un buen día Y adiós